En busca de paz y tranquilidad, se mantiene un trabajo conjunto en materia de seguridad por parte del Ayuntamiento de Fresnillo con organismos federales, estatales y municipales, según dio a conocer el alcalde Saúl Monreal Ávila en entrevista. Destacó que tras los hechos ocurridos de vehículos de carga pesada incendiados sobre carreteras rumbo a Fresnillo y otros municipios, se tuvo de inmediato un acercamiento con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas que encabeza Francisco Murillo Ruiz Seco. Comuniqué inmediatamente con el fiscal, con el delegado de la Fiscalía, con corporaciones federales y estatales, he estado en comunicación, yo espero que ellos actúen, he estado al pendiente y voy a estar al pendiente, ahorita de hecho hay una reunión de la Mesa de Seguridad de Paz de Fresnillo y están armando la estrategia para ver con todas las investigaciones, que se tienen, ojalá y sea con los responsables. Está no tan solo el secretario marino, o sea, está el subsecretario operativo que es medrano, él ha estado y con él he tenido la comunicación, no con el secretario, pero el subsecretario le informa inmediatamente al secretario, yo espero que en los próximos horas o días podamos dar con los responsables. El presidente de Fresnillo destacó que se está realizando las labores correspondientes para dar con los responsables de los vehículos incendiados que en semanas pasadas se encontraban cerrando el paso sobre carreteras. Saúl Monreal detalló que este suceso es uno de los temas que se tiene sobre la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde ya se trabaja una estrategia de seguridad. En definitiva, entonces, ¿no hay comunicación con Marín? No necesariamente con Marín, sino con el subsecretario, que es el segundo de a bordo, el responsable en Fresnillo y él inmediatamente da la información hacia él. Alcalde, ¿qué es lo que falta en Fresnillo? ¿Más elementos? A ver, se están dando resultados, se está trabajando día con día. Tan es así que el mismo presidente de la República, el mismo gobernador, los índices delictivos han bajado. Yo lo he dicho, desafortunadamente con este tipo de impactos es lo que genera esa percepción. Pero los índices han bajado, hemos tenido días, incluso días sin homicidios en Fresnillo. Ha habido mejor en otros municipios que en Fresnillo. Desafortunadamente, como este tipo de impacto, son los que lastiman o los que de alguna manera pegan. Pero el índice y los resultados de la estrategia han dado resultados, han estado ahí. O sea, los resultados ahí están. Tan es así que en los últimos tres meses ha bajado la incidencia delictiva. Finalmente, el alcalde municipal reiteró que se están dando resultados trabajando día con día. Reflejo de ello es la reciente visita del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a Zacatecas, con el objetivo de reforzar la estrategia de seguridad al dotar de más elementos a la entidad. Además, el registro a nivel nacional de la baja de índices en homicidios y el respaldo del gobernador David Monreal Ávila, con el que cuenta el municipio de Fresnillo.